Buen día amigos y amigas estamos en un nuevo capítulo de la revuelta edición número 16 si no me equivoco y nuevamente bueno estamos en este capítulo con nuestro compañero y amigo Yerko Pablo muy buen día como está Yerko post 18 de octubre como está todo perfecto aquí disfrutando este post 18 conversando contigo y bueno haciendo la revuelta nuevamente había que juntarse para conversar sobre lo que ha pasado esta semana así que muy feliz de compartir con los con los web escuchas con los web escuchas porque nos escuchan por podcast por youtube por spotify incluso en algún audio de repente el otro día escuché un pedacito de audio que nos mandaron por whatsapp un amigo así que nada todo bien saludos a todas las amigas a todos los amigos al pelado al nelson al tuno al víctor a una cantidad de amigos que se van conectando juntando y que están siguiendo lo que estamos hablando acá Yerko así que muchos muchos amigos y mucha buena onda con todo eso Sí pues un abrazo para todos de verdad que hacen hacen de este programa algo maravilloso también así que yo muy contento de compartir con la gente Oye Yerko Pablo quiero recordar que tenemos dos auspicios y tal vez vamos a tener un tercero ya desde la otra semana tenemos Aurea Ediciones Chile que lo sigan ahí en todas sus redes Aurea Ediciones Chile y hoy día voy a mostrar un librito que es Nereide es una novelaza conocí a la autora y esto es con ninfas, sirenas, tritones y una cantidad de cosas entonces está re interesante estas novelas son chilenas principalmente el 95 98% de la gente que escribe es chilena y nada pues completamente recomendable seguir en las redes y comprar literatura chilena Mira lo que tengo, Chile Zombie Chile Zombie, ¿no? con las mejores portadas del país, pues hay que decirlo, ¿no? Si han tenido unos premios Se aplican con las portadas los cabros Han tenido unos premios con portadas y también con alguna literatura chilena en Nueva York Así que nada, re contento que nos auspisen que hay buena onda con los cabros de Aurea Ediciones Chile ¿Y tú qué tenís Yerko ahí en la casa? Oye hoy día me vinieron a ver, ¿qué te fue a ver? Me vinieron a ver unas abejitas, güey, para la casa Me trajeron unas mieles aquí para compartir con los oyentes Oye, súper importante, yo hasta el momento les había estado hablando siempre y mostrando la miel de Ulmo Pero si hay negros, se está acabando la miel de Ulmo Así que vayan luego a comprar miel de Ulmo Pero si es que no encuentran, ya sabemos que aparece también nuestra miel multifloral Que esta multifloral supongo que significa que no es solo de Ulmo, sino que es de muchas flores, obviamente Y fíjate que me dejaron también un propóleo acá, mira Qué rico Rico, así como para gargantita cuando vaya a cantar en la ducha O sea, la verdad no es tan rico Pero sí hace bien Porque entiendo que ese no tiene ningún tratamiento, lo que tienen los chiquillos Entonces yo tengo un par de ellos Y hay una cosa particular sobre los propóleos que vende Apical Long King Que además puedes comprar después la recarga No es necesario comprar otro frasco nuevo Tiene que ver con la reutilización también de los recursos Sí, para qué va a andar botando plástico además, si ya tenemos demasiado plástico Oye, pero tú sabés que además Apical Long King tiene negocio en el Vío Vío Yo no tenía idea Reabrieron, reabrieron su negocio en el Vío Vío Oye, uno de los lugares más queridos para mí, el persa Vío Vío Queda ahí en Santa Rosa con placer, en el barrio Franklin Así va a ser bien exacto, Santa Rosa 2260, Galpón 4, Local 84 Así que ya saben todos, partan inmediatamente con sus alitas de abeja a comprar miel a nuestro Bueno, ya aprovechan de ir al Vío Vío para comer churrasco, a comer lomo Hay unos lomos en el Vío Vío No, si el Vío Vío la lleva Lleven a sus amigos extranjeros, a los turistas Bueno, de verdad que el Vío Vío es lo mejor De hecho podía hasta cortarte el pelo Podía hacerte esas cositas así como con dibujitos Si te gusta Sí, yo todavía puedo, no sé tú Pero todavía puedo No, yo no, yo estoy cagado Estoy cagado, no tengo pelo, mira Pero ahí sigo siempre, así parece No, no, si estoy peor, weón, mira Tengo más de dos dedos que frente, weón Puta, está bien, weón Oye, y el Pablo, bueno, qué bacán que estén los chiquillos Ahí en el barrio Franklin Y nada, pasen a verlo Y si no, busquenlo en sus redes Porque además de eso, distribuyen a todo Chile Sí, aparte ir al Vío Vío Siempre es bacán ir al Vío Vío Negro A mí siempre me ha gustado ir De hecho voy harto al Vío Vío De hecho nosotros vamos de vez en cuando Cada cierto rato nosotros vamos Yo vivo hartas veces juntos Lo que pasa es que el Vío Vío Para mí era un paseo con mi papá Porque yo iba hartos fines de semana con mi viejo Me llevaba para allá Íbamos a comer a las cocinerías del barrio Franklin Además de eso, el Vío Vío es eterno Como concepto es eterno Teniendo cientos millones de galpones Nunca lo podí recorrer todo Siempre te falta algo Además de eso, siempre voy a comprar algo Y nunca compro lo que quiero Y me traigo otras cosas O pienso después ir a comprar otras Es muy raro todo lo que pasa en el Vío Vío Y has cachado la cantidad exótica Que venden en el Vío Vío Si querés una cabeza chica de jíbaro La vais a encontrar El Vío Vío está lleno de cosas Me encanta La raja Increíble Oye Jerko Pablo, después de esta larga introducción Estamos post 18 de octubre Esta conmemoración Aniversario, cumpleaños Le han llamado De este nuevo Chile Entre comillas Fue bien particular este fin de semana Esperábamos una cantidad de manifestaciones Y viene algo bien particular Porque si bien durante la revuelta social El 14 es el día del torniquete Cuando se salta los primeros torniquetes Y después día viernes Cuando empieza a quedar esta escalada a nivel nacional Donde empiezan a caer estas piezas de dominó Y parte el metro El edificio en él La cantidad de actividades que se empiezan a generar En todas las calles y en todas las plazas de Chile Y además de eso El día lunes siguiente El 19 Empiezan a caer regiones también Regiones Manifestaciones masivas Y eso se prolonga Por 28 días Ininterrumpidos Durísimos Que nos llevan a Firmar El pacto Por la nueva constitución Con muertos de miedo A las 4 de la mañana A las 3 de la mañana Sale ese pacto Pero es bien potente Lo que pasa el 18 Es algo nunca antes visto Pero además de eso Con ribetes Que vamos a estar hablando De esta épica Por años y años De haber visto el proceso ¿Qué te parece a ti Este aniversario No sé cómo se llama Como le vamos a decir Conmemoración del 18 Yo creo que un aniversario Yo creo que un periodo Yo creo que la gente Y me pasa un poco también Vemos un poquito Una especie de espíritu Refundacional Tanto en relación A Chile Y su institucionalidad Y la manera En la cual hemos convivido Creo que además No sé Pero yo recuerdo El momento Porque no es el 18 Es como un periodo Largo de tiempo En el cual empecé Hasta a ver Cómo empezaba A quedar la cagada En todo el centro Yo me acuerdo Haber ido por ejemplo Estaba en un bar Con una amiga Y después volvíamos Y yo empecé a ver Todo lleno de barricadas ¿Cachai? Aquí en Santiago Centro Todo lleno de cosas Estaba quedando Mucha historia Y yo de verdad Que en un principio Dice Oye esta cuestión Es heavy O sea Yo siempre pensé ¿Cachai? Que la gente Estaba muy descontenta Pero nunca pensé Que la cuestión Iba a ser Tan potente De repente ¿Cachai? Yo pensaba Que seguir soltando De a menos Pero esto fue Como una explosión De colores De miedo De violencia De felicidad De alegría Como que todas las cosas Se empezaron a mezclar juntas Y fue toda una semana Completa negro O más tiempo En el cual yo iba Todos los días A Plaza Italia ¿Cachai? Hay que decir La audiencia A mí A mí Me cargan Las manifestaciones No me gusta No me gusta Andar en la calle Con gente De verdad Pero de verdad Yo decía Bueno Yo creo que tengo Que estar en esta O sea Era como Pucha Con el Me carga Ya ok Me carga Pero bueno Hay que ir ¿Cachai? Y entonces Yo me pasaba Del trabajo ¿Cachai? Para la Plaza Para la Plaza Italia Me juntaba con amigos Varios de ustedes Se venían a quedar A mi casa también Para la manifestación Grande Por ejemplo Porque obviamente Era muy difícil De volverse A puentear Después de De venir a Plaza Italia Entonces también Fue un poco Casa Club Mi casa Donde se juntaba La gente Se quedaban acá Y yo recuerdo Haberlo vivido Con esta intensidad Y una mezcla de cosas Pues entre Entre un poco De susto Un poco de alegría De ver que las cosas Se estaban moviendo Porque de verdad Yo creo que antes del 18 Estábamos O antes del periodo El 18 Estábamos en un periodo De una movilidad gigante O sea Yo no decía Chuta Tenís manifestaciones Multitudinarias Durante muchos años Negros Y no pasaba nada ¿Cachai? Y de repente Empezar a sentir Que las cosas Se empiezan a mover Un poquito Y salir del letargo Político Del cual estábamos Sumidos Como que no estaba Acostumbrado No estaba acostumbrado Bueno Cabe decir que varias de esas veces Nos juntamos En Plaza Dignidad Refundada Rellamada Plaza Dignidad De la Plaza Italia O Plaza Baquia ¿No? Y nos juntábamos Mirábamos Observábamos Nos manifestábamos Compartíamos con nuestros amigos Yo me iba a hacer fotos Volvía Estábamos en ese trance Es bien particular Lo que pasó Con la explosión Artística También La cantidad de guasones Lo intenso de la energía Que había Uno respiraba una cosa Bien energética Totalmente Que es bien llamativo ¿Cachai? Que es bien rico también El carnaval que nos falta Por negro En la fiesta Es el partner El socio El estar El confiar El creer El estar en sintonía Yo lo viví alguna vez En los carnavales El otro día Me entrevistaron de Argentina Para una cosa de carnavales Y yo mencionaba Un momento Cuando nosotros tocamos Cuando toca ahí Entre 5 y 6 Es bacán Pero cuando tocan 50 O 60 O 80 O 100 locos más Juntos En función de Yo sé que nos pasa algo ¿Cachai? Hay una hueá eléctrica Interna Bien llamativa Y que yo la viví Muchos años Y que de verdad Me emocionaba Había momentos de la hueá Que me emocionaba mucho Me ha pasado algo así En la revuelta Y de eso también hago Hago la reflexión Que yo sigo barrista Toda mi vida He ido al lado de Colo Colo A cantar A tener esa sintonía Esa sinergia Donde hay 10.000 hueones Cantando En función de ¿Cachai? Algo así creo que sentí Con la revuelta Con la manifestación Del 18 Yo empecé a ir El 19 de las manifestaciones El 18 estaba trabajando Y que lo viví Muy extasiado Todo lo que estaba pasando Cuando empezamos a ver La noticia El toque de queda La quema del Enel No sé Todas estas cosas Y después La manifestación La explosión de arte Que vino en ese mes Porque en esos dos meses Así pero fue O sea Fuera serie Los mosaicos negros Habían un montón Como de pequeños altares Como altares Del pueblo En el fondo Con figuras Entre comillas Voy a decir acá Religiosas Que de alguna manera Le dan como un sentido A mí Me llama la atención La iconografía Porque apareció Mucho Cláez Marín Apareció El negro matapaco Apareció El sensual Spider-Man Que tú entrevistaste Por un coronaví ¿Cachai? Sí Felipe Camiroaga Camiroaga O sea Tiene mucho de popular ¿Me entendí? Después Mon Laferte ¿Te acuerdas? Que también fue icónica Que hizo una tremenda manifestación Mostrando las pechugas Y que fue bomba A nivel mundial Y que se puso en Chile Que se tortura Y fue bomba Y me parece que fue Un gesto único ¿Cachai? Sí No, fue heavy La cantidad de energía Que se congregó En ese minuto Fue muy grande Y fíjate que Quería hablar de esto después Pero Se mezclan en esto Gente que tiene Mucha esperanza Respecto al cambio Que viene Gente que tiene Incertidumbre Pero fíjate que La cosa nostra Con Mayor Sacó una encuesta Ahora hace poquito Y una de las preguntas Tenía que ver con eso Con Cómo veían el asunto Y resulta que Aproximadamente Un 60 60 y tanto por ciento De la gente encuesta Consideraba que La cosa iba Para un mejor camino ¿Cachai? O sea Como que todavía Se vive Cierta Cierto Cierto espacio De De alegría Y de esperanza Respecto a esto Creo que De alguna manera Volver a la esperanza Fue algo que Es interesante Más allá de Cómo esto termine ¿Cachai? Porque yo No sé Tú sabías Acá Es difícil que esta cosa Va a ser difícil Enredarla En un buen camino Para nosotros ¿Cachai? Pero Volver a tener esperanza En que Chile Puede ser un país mejor Me parece Súper interesante Porque Durante mucho tiempo Yo creo que Estábamos conmigo Un poco en el letargo Y un poco Las cosas son así Y tienen que ser De esta manera Y no las podemos cambiar No las podemos cambiar Y resulta que Eventualmente Se abre una ventanita Por la cual Podemos hacer Un cambio Que nos favorezca A todos ¿Cachai? Y creo que eso La gente Lo valora Y lo encuentra Positivo ¿Cachai? Oye pero bueno Tiene que ver con la esperanza Yo quería hacer una mención A lo que Decías Con cuanto a la energía Hace un rato Yo no sé Yo no sé Yo sé poco de energía Hay locos que saben mucho Que las chakras Que la vibración Ah ya Energía Energía New age New age Como de Yo no sé mucho de eso La verdad Pero este tipo de cosas Si Si me hacen sentirla O sea cuando tú hablas De Cuando lo conceptualizas Con la esperanza Con los miedos Eso se siente en la calle Claro Uno Uno está ahí No sé Voy a decirlo de esta manera Si no ofenderá a nadie Pero uno vibra De una forma distinta Estando en sintonía ¿Cachai? Y se nota Yo que participo En actas de actividades Llenas de gente Uno huele esa sensación Ayer Yo estuve en las manifestaciones Y había otro tipo de De sensación en la calle Había mucho más Estaba todo más tenso Yo no sé Donde uno lee eso Por más que uno lo siente Y con la conexión Con los demás Como están en la sintonía Pero Lo que pasó El 18 de octubre Para adelante Tiene que ver también con eso Con esta esperanza Con este nuevo devenir Ahora Yo ayer Como te digo Hay varias cosas Que se empiezan a cruzar Por la pelea En dignidad De los barristas La quema De las iglesias El año pasado Hubo 28 días De quema Y saqueo Full No paró ningún día 28 días seguidos Del 28 Del 18 de octubre Al 26 De noviembre Cuando se firma El pacto por la paz Un pacto por la paz Con unos Con unos políticos Desvalidados Llenos de miedo Validados Solo por ellos Y no por la ciudadanía Porque la ciudadanía Se quería Era el momento Para echarlo a todos Para cerrar Por fuera Y se pega En este salvavidas Donde dicen Oye pero Acaba un pacto No sé de cosas Se legitima Frente Amplio Pierde una cantidad De corriente Boric Se ha apuntado Con el dedo Por haber firmado Y no haber llamado A las bases Todo este proceso Ahora la particularidad Del proceso Es algo que la derecha Reclama mucho Que es en base A la violencia O sea La violencia Fue la que lo llevó Si nos hubiésemos Juntado Solo a manifestarnos En la Plaza Italia No hacemos nada Es que ya sabemos Que eso no funciona Cuantas manifestaciones Pacíficas hubo Antes de llegar A esta cagada O sea Yo recuerdo Desde el 26 Para adelante La cantidad de manifestaciones Con cada vez más Y más gente ¿Cachai? Y estos hueones No hacían nada No cambiaban nada Creo que el número Deyer con los últimos 10 años Son 120 autorizadas ¿Cachai? A propósito del tema De la violencia Que estés diciendo tú También en la encuesta De Mayola Aparece De Mayola Y la cosa nuestra Va a ser justo Que es todo el equipo Macari Mayola Y Darío Hay una pregunta Respecto del tema De la violencia Y fíjate que mucha gente Una mayoría importante No me acuerdo en este minuto El número en particular Decía que en realidad No se podían hacer cambios Y una de las lecciones Del proceso chileno Sin violencia ¿Cachai? Ese es el mensaje Y es lo que hereda Nuestra clase política A nosotros ¿Cachai? O sea En el fondo Es súper penca el mensaje Porque tú decís Loco aquí No podías hablar De manera razonable Respecto de cómo Ponernos de acuerdo Para hablar Respecto de Un acuerdo país No Tenís que dejarla cagar ¿Cachai? Y parece que Por lo menos Desde esta encuesta La mayoría de la gente Saca eso como lección ¿Me entendís? O sea Es una horrible lección Pero no hay que ser cierto Por negro Si ¿Cachai? Yo escuchaba Ayer veía un resumen En la tele Algo así Decía Piñera salió un par de veces Hablando Los hemos escuchado Yo decía No quisieron escuchar No escucharon Pero no nos pescaron Ese es el tema Ahora los escucharon Porque le pusimos La pistola en la cabeza O sea Sacaste la pistola La cargaste Y la pusiste encima En la mesa Y dijiste O negociamos O negociamos ¿Cachai? Entre comillas Digo Porque no es la misma figura Incluso Hay un arma armada Entre comillas O un arma Que hace el desmane En cierto modo Y otro que fue El que negoció Tomándole La mano A que eran los mismos Pero no son los mismos Tampoco ¿Cachai? Entonces Ahí hay también Varias particulares Pero Ahí está el tema De la violencia Primero que todos Desde el discurso Personal Decimos No Yo no hablo de la violencia Tenemos un discurso En términos generales Bien pacato Con eso No La violencia No No quiero La violencia No me importa Pero en términos estructurales Tenemos que entender La parte Son hijos de la violencia Son generaciones perdidas Ni siquiera Vaya a recuperar Esa generación Ni siquiera Sus hijos Van a alcanzar A recuperar O van a ser Beneficiosos De la nueva constitución O de lo que venga Pero además de eso Yo veía Los desmanes Veía todo esto De apruebo-rechazo La gente hablando En contra de la gente Que hizo el desmane En la iglesia Que lo quemaron Que le hacen el juego A la derecha En la calle Le quitaban Son Paco Una cantidad De cosas Locuras Y yo decía Ok ¿Quién pone el límite De la violencia? Hasta donde Ahora que no les conviene No está Porque lo que se logró Fue gracias Yo voy a votar Este domingo Gracias a la violencia Es lamentablemente cierto No es de otra manera Tú vas a votar Todos vamos a votar Gracias a Los locos Que caron la caca En Chile No vamos a votar Es porque la clase Dijo Oh Hagamos una nueva constitución Sí Qué bonito Juntémonos el domingo A votar Nadie dijo eso Fue gracias a los demás Entonces yo digo ahora Sí Se quemaron la iglesia Las iglesias que están Escondidas Que son Lo hemos hablado acá Cuna de pedófilos Encubridoras Elitistas Todo lo malo Escondidas Escondidas No están en la población Las iglesias Una que otro grupito Pero no están como Como entidad Ok Todos crucifican El patrimonio De la humanidad El patrimonio nacional De la cruz De la cúpula No tengo idea Lo que era O la estatua Te va quedando La estatua Que votaron la iglesia Que votaron la virgen Algunos decían Se tiró Otros decían No la votó En relación a lo que habían dicho Con el chico este Que votan Lo tiraron No sé O la tiraron La pregunta Yo me he tratado De reflexionar Bueno Esto es de poquito No tengo una gran reflexión Al momento Pero es ¿Hasta dónde llega El discurso De la no violencia Siendo que lo que tenemos Es gracias a la violencia Los sigo crucificando Los que hacen actos Pandálicos en la calle O no ¿Cachai? Cuando me toca la puerta Es cuando está mal Pero cuando no Porque uno dice Oía no Pero es que le están Haciendo jugar a derecha Pero si a los locos No le importa No son de derecha Ni izquierda Los locos Son los parias ¿Cachai? Son los que no Y son los que no Van a tener oportunidades No es que le van a llegar No es No le van a A ellos no le llegó nada ¿Cachai? Los barristas Delincuentes Drogadictos Cocoteros Todo lo que conlleva Que no fueron Los que quemaron Ayer la iglesia Yo estuve ahí Todos ellos son hijos Del mismo sistema Del mismo sistema Todos han sido víctimas De una violencia estructural Que en nuestro país Es muy fuerte Con las clases bajas Pero no solo Con las clases bajas Y las clases medias También Lo que pasa Es que está ahí Un poquito mejor No más Pero no le podís pedir A alguien Que no sea violento Cuando todo lo que vivió En la vida Ha sido violencia De parte De parte De Porque fíjate No es solamente La violencia De parte del Estado Sino que Tus papás Tus mamás Tu ambiente violento Está ahí en una pobla Donde tenéis narco al lado Donde todo se arregla Cuchillazos O se arregla Con 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 Balazos ¿Cachai? A mí lo que me pasa Con el tema De la violencia Neido Primero Es que encuentro Que es muy agüeona Muy tonto Cuando salen diciendo Que hay que condenar La violencia Y Bueno Todos condenamos Los actos de violencia A nadie le gustan Entonces Cuando sale un UDI O un PPD O un PS Cualquiera de estos Pelafutanes De la elite política Diciendo No Que la violencia Y condenando la violencia Públicamente O cuando la UDI Le dice al partido Que ustedes no ¿Cómo es que le dicen? Así como que Que ustedes no condenan La violencia Con suficiente Bueno Nadie está de acuerdo Con la violencia Y yo lo que espero De la clase política Un poquito más de altura Y mira Y que vean la violencia Como un fenómeno A analizar Porque en el fondo A nadie le gusta Pero ahí está ¿Cachai? Y tú Puedes condenarla Sí, pero eso no sirve De nada Porque lo que tú Tienes que hacer Es pensar Una sociedad Donde ocurre esto ¿Por qué ocurre eso? Y tratar de hacer Una sociedad Donde ese tipo de fenómenos No ocurran ¿Cachai? Con la violencia Que estamos viviendo En este minuto negro Está bien condenarla Ok, si a nadie le gusta Pero encuentro que eso es De pelo tuyo Lo que hay que hacer Es entenderla Darle un relato Darle un discurso Para que esta cuestión No vuelva a ocurrir Porque según Lo que te comentaba recién La gente está pensando Que efectivamente La manera de resolver Los conflictos acá Porque no hay otra manera De hacerlo Es por medio de la violencia Y lamentablemente Nuestra ley política Nos da la razón ¿Cachai? Si te toca No te pasan Diciendo este tipo de cosas Ahora además Con el tema esta De la validación O no validación De la violencia Uno podría decir Ya bueno No seamos más violentos Está todo bien Está avanzando Pero los pacos Siguen matando Siguen torturando Siguen haciendo Una cantidad de actos Y desde el estado No hay claras sanciones Es como Oye Pero si está bien Lo que hizo Si Ah Veámoslo No sé qué cosa Y el mensaje Que hay es completamente Bueno Yo puedo ejercer Violencia Tú no ¿Cachai? Es que ese es el tema Porque se condena Cierto tipo de violencia No toda la violencia O sea Yo nunca Nunca he escuchado Al gobierno decir Algo sobre los cinco Y hasta altura De informes Sobre temas De derechos humanos En Chile Oye Si es grave Bueno Eso pasa en países Tercer mundistas Paloyo Ese tipo de cuestiones ¿Cachai? Entonces El otro día Leí un podcast Un podcast Un amigo Y dice Oye Pero esto es como La dictadura O sea Nos compramos Que no estábamos En dictadura Pero al final En el fondo Si te das cuenta En términos generales Tenemos un estado Que viola derechos humanos De manera sistemática Según cinco visiones distintas O sea La cuestión Algo de verdad Tiene que haber Y siguen dándole De alguna manera El apoyo A estas instituciones Que lo hacen ¿Cachai? Entonces Funciona Muy como una dictadura Esta cuestión ¿Cachai? Aunque votís ¿Cachai? Una dictadura Donde vota el 50% De la gente Nomás ¿Cachai? Una dictadura Donde la democracia Vale nada ¿Cachai? Porque la gente Donde la justicia No vale nada Donde la justicia No vale nada Si tenéis lo mismo Oye Si en la dictadura ¿Qué pasaba con la justicia Durante la dictadura En Chile? Nada ¿Cachai? ¿Y qué pasa con la justicia Durante democracia Entre comillas En Chile? Nada ¿Cachai? A Ponce Lebu Gana 128 130 millones De dólares En una pasada Le iban a cobrar Una multa de 60 Lo que ya en sí mismo Hace que la cosa Sea bastante rentable Para cualquier pelafustán Que quiera cagarse El Estado de Chile O hacer triqueñuelas Bursátiles Y resulta que al final Termina pagando 3 millones O sea No pues weón ¿Cachai? Entonces ¿Cuál es el mensaje Que llega para la galla? ¿Cachai? Y obviamente No podía hablar de O sea A mí me gustaría Que todos estos pelafustanes Que rasgan vestiduras Respecto de la violencia De verdad Hagan algo Hagan algo Para que no exista Esta violencia ¿Cachai? Porque en vez de Andarla condenando En vez de andar Diciendo a esta weá Hace rato Que tendrían que haber Puesto el cascabel Al gato Respecto a un montón De temas Que son violentos Porque es violento Cuando tú veías A los cabros O a la gente Que le botan Sus mercancías Weón en la calle Porque están vendiendo Cosas Weón Y veías un banquero Que no le pasen Una cuestión Respecto de Triqueñuelas Que de verdad Son mucho más graves Desde el punto de vista De la cantidad de plata Y de la legitimidad Del sistema republicano Chileno ¿Cachai? Oye Más de 18.000 fallecidos Por el COVID El grueso de ellos De Barrios Bajos Aquí los vecinos De nosotros Dos fallecidos Tres fallecidos ¿Cómo no es estar con odio? ¿Cómo no es estar con bronca? ¿Cómo no es? Loco El desarrollo De la revuelta Probablemente tal Tiene que ver Con ese tipo de cosas Que los locos No han dado gestos No han hecho No han cambiado gabinete No hacen nada Dejan todo igual Patentan los correos Ni siquiera sabemos Lo que pasó ¿Cachai? Y probablemente Mañalich y Peñeta La saquen pelada De esto Si es muy difícil Que les pase algo Aunque podría ocurrir De repente algún milagro ¿Cachai? Pero ya tenéis Varios testimonios De gente Linkeada Con el Ministerio de Salud Epidemiólogos Profesionales De distintas estil Pues que están diciendo Oye aquí Se pidió Que se falsearan datos ¿Cachai? Y nosotros Porque hubo gente Que no se negó Pero los que se negaron Están hablando ahora Y sale Mañalich Bueno Y amenaza con una Querella criminal O sea ¿Vos te cachai? En Chile Donde si un weón Con plata y poderoso Te mete una querella criminal A vos Que no tenís plata Para pagarte un puto Oye un abogado Loco Es carísimo ¿Cachai? Entonces Es muy complicado Un matonaje Atroz Entonces está No Terrible Y después se quejan Por la violencia Hagan algo Para eliminar La violencia estructural Que tenemos Y después Raquen vestiburas Con la violencia Es como cuando la UDI Dice weón Sobre la violencia Bombardearon la moneda ¿Cachai? Claro Bueno Oye que origen El 18 Ayer Conmemoración 18 de octubre Estuve en Dignidad Haciendo algunos Registros fotográficos Como te comentaba Hace un rato Yerco Pablo Muerto de miedo Por el COVID Particularmente No por nada más Por el COVID Estuve ahí Con lentes Con Con la Con la mascarilla gigante Con todas estas cosas Por la cantidad de gente ¿Cachai? Era un día que a mí Yo quería estar Haciendo fotografía Y también En términos más personales Por lo que Conmemoraba Con todo el peligro Que puede llevar A estar en un lugar así Llegué cerca de las 15 horas tal vez Y en la mañana Hubo más actividad artística Hubo arpilleras ¿Cachai? Hubo un poquito más de fiesta Como de actividades Como conmemorativas Y después Cuando yo llegué Ya había una pelea De las barras Estaban peleando Los barristas de Colo Colo Con los barristas de la U Una pelea bien dura Duró muchas horas Unas tres horas Yo creo que de haber durado Vi loco apuñalando A otros locos Vi cuchillos ¿Cachai? Estuvo bien duro Ese rato Y mucha gente Tratando de pararlo Así Primero echándolo Delincuentes Todo este mismo discurso Que se mueran Matémoslo El fascismo Que se nos escapa De repente Todo de las manos Y estos locos Agarrándose a coscacho Porque tú sabes Que esto tiene que ver Con códigos Con no transar Con no dar un paso atrás Con las barras Con el territorio Es bien animal Y la particularidad Era que Claro Yo no supe Quien partió No supe Quien inició La batalla Fue campal Yo la vi por lo menos Yo estuve como Una hora y media De horas Hasta que ya dije No voy a ver más Ya estoy chato Y mucha pelea Con la gente Que estaba tratando De pararlo ahí Alrededor Muchas drogas Pero principalmente Mucho alcohol Estaban muy alcoholizados Los cabros Eran muchos Peintañeros Habían pocos viejos Me encontré Con amigos de la U En la misma zona Y me encontré Con amigos de Colo Colo En el otro lado Estuvimos conversando Y claro Nadie Me dieron versiones distintas De lo que había pasado Y quien había comenzado Algunos decían Que los barristas De Colo Colo Le tiraron fuego Artificial A los de la U Otros dicen Que los de la U Le fueron a tirar La cueva a Colo Colo Y nada En la historia de Pedito y el Lobo Nadie dice la verdad En la cueva Y Pero fue bien triste El espectáculo Bien triste primero También porque Son barristas Porque son Vecinos Vienen de donde mismo No vienen de otro lado Es lo mismo que cuando Son lo mismo Lo mismo que cuando pasa Con los Paco Razos Viven aquí mismo Viven aquí en la esquina ¿Cachai? Aquí vive uno de Colo Colo Al lado viene el de la U Y al otro lado Viva el de Paco Son todos iguales Todos vecinos Somos todos vecinos ¿Cachai? Somos de los mismos territorios Y Y también triste Por la conmemoración De una actividad De esta forma Durante el año Se juntaron Ahora Es algo que discursivamente Yo nunca compré mucho Porque no lo hicieron Las barras Lo hicieron Sus piños ¿Cachai? De la orgánica Las orgánicas son bien Jerarquizadas Y bien Piramidales Creo que más que en muchos lados Porque el barrio ¿Te está temblando en tu casa? Mi gata se está bañando Encima de la mesa Y las estructuras de las barras Son bien piramidales El que ronca más fuerte El que pega más fuerte El que manda Es así de corta Entonces En esta de las barras Pasa exactamente lo mismo Y yo nunca compré mucho El discurso de esta cosa Que siempre nos mantuvieron Desunidos Para ahora estar unidos No sé cosa Porque no fueron las barras Fueron piños Que sacaron esos lienzos ¿Cachai? Si la garra blanca El Facebook de la garra blanca Y el Facebook de los de abajo Hubiesen dicho eso Te lo compro Pues está respaldado ¿Cachai? El oficial Pero no de otra manera ¿Cachai? De otra manera Bien irrisorio Porque tiene que ver Con narcotráfico Con territorio Con ser macho Con plata Con pelea histórica O sea también ahí pasa Como Estas cosas En las poblaciones Que tú mataste a mi papá O a mi familiar Y yo te lo tengo que cobrar Y te odio por eso Y hay historias Sobre historias Que es muy difícil de olvidar No tiene que ver solamente Con el color de la camiseta Tiene que ver con otras Otras cosas Que pasan más en la población Los filets Contra los guarenes ¿Te acordáis? Si po Los filets Contra los guarenes Es lo mismo ¿Cachai? Si aquí le podís poner Verde, azul o rojo A la camiseta No es relevante ¿Cachai? Si los locos de la barra Yo aquí A dos cuadras Tengo sectores gigantes De la U Y dos cuadras más allá Y son primos ¿Cachai? Y no sé Entonces No hay gran Como tema con eso Pero fue bien Complejo mirarlo Bien fome Y también bien fome Para la gente Porque primero Los deja más abajo De donde están Los barristas ¿Cachai? Ahora El año pasado Los barristas Suspenden el campeonato Nacional Entrando a los estadios Dejando la cagada Y todos aplaudían Oh Paró el fútbol El circo Lo pararon Grande los barristas Y todo Y ayer Cuando tienen una riña Que pasa en todos lados Porque lo podemos esconder Y sacarla de Plaza Italia La podemos sacar Pero no quiere decir Que no vaya a pasar acá En la esquina de mi casa ¿Y en los estadios? Y en los estadios Sigue siendo lo mismo ¿Cachai? Y lo escondamos Pongámosle bajo la alfombra Bueno El año pasado Éramos todos Y paró el fútbol El circo Ahora nos vamos a enfocar En lo que corresponde El fútbol siempre ha sido Pan y circo Para el pueblo ¿Cachai? Es como te dominan la mente Y todo el discurso ese Como contra el fútbol Y Y todos felices Con los violentos Mucha gente de las barras Fue mucho rato Primera línea Es primera línea ¿Cachai? Ha estado ahí defendiendo Poniendo la cara Y hoy día Es completamente crucificado ¿Cachai? Yo entiendo que está pésimo Lo que hicieron A lo que hoy yo es Lo mismo que te decía antes ¿Dónde ponemos El límite de la violencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea Yo pienso que Respecto de De lo que tú decías A ver De lo que decías Hay dos cosas Que me parecen súper importantes Esta cuestión Cuando está escondida Soterrada En las poblaciones A las salidas de los estadios Donde no estamos La gente entre comillas Bien Se tolera ¿Cachai? No aún importa Que se maten entre Cuando hay un problema Cuando está en Plaza Italia Cuando ocurre ¿Cachai? En un lugar Donde se supone Que ese tipo de cosas No ocurren En una circunstancia En la cual no debería haber ocurrido Pero Noticias para todo O sea Eso es Chile también ¿Cachai? Y tú no podís No podís decir Que esa violencia Ese mundo De las barras Que es como el mundo más No sé cómo llamarlo Pero este mundo marginal Es un mundo que existe Que convivimos con él Y que durante mucho tiempo Ha estado soterrado ¿Cachai? Soterrado como casi todos Los problemas De las personas Que viven de Plaza Italia Para abajo Si no Entonces Yo creo que Repito el tema O sea Uno de verdad Nunca va a estar de acuerdo Con eso Pero eso es el mínimo ¿Cachai? Hay que entender ¿Por qué? ¿Qué les pasa a estos sujetos? ¿Qué nos ocurre como sociedad Que en algún minuto De repente Puedes tener este tipo De expresiones de violencia Entre gente Que como tú decís Son hermanos o primos ¿Cachai? Que se odian por cosas Que son Que tú las mirás Y decís Pero ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces Más allá de la violencia Y de la condena Es Pucha Esta cuestión es estructural ¿Cómo ocurre Y cómo podemos evitarla? ¿Cachai? Y el problema es que Cada vez que tú te respondes eso Tienes que ir a cambios estructurales Que por algo Estáis pidiendo Una nueva constitución Porque esa cuestión Depende Entre otras cosas De elementos Que son constitutivos De nuestra sociedad Entonces Eso por un lado ¿Cachai? Cómo este tipo de grupos Son marginados Tanto del discurso Como de la realidad social chilena O sea Se habla solo Cuando hay uno Embuñalado Cuando hay ¿Cachai? Pero están ahí siempre Las ridas Las poblaciones Hueones Como las pelotas Desde esa perspectiva Están llenas de violencia Todos los días ¿Cachai? Como tú decís Pasa siempre Pasa en todas partes Y cuando pasa en Plaza Italia La gente Grita en el cielo ¿Cachai? Sí, oye Pero lo último Y respecto al límite De la violencia Creo que el límite De la violencia Lo pone de alguna manera ¿Cierto? La circunstancia O sea Cuando tú tienes carabineros Que actúan Como actúan La escalada de la violencia Es sin parar Hacia arriba O sea Yo esperaba muertos Pacos muertos Yo pensaba Que iba a pasar algo así Con susto por supuesto Porque me parece pésimo Pero la violencia De los de abajo Y particularmente Yo tengo un primo Muy metido ahí Muy metido Yo soy de la contra Absolutamente Entonces Muy metido ahí Y en algún minuto Este primo me llama Me dice Oh, ¿sabes qué? Yo sé que tocáis tú Instrumentos Las percusiones No sé qué cosas Las va a tocar Necesito que le enseñe A tocar un par de cabros De mi grupo Y que nos enseñe A afinar los instrumentos Y una cantidad Entonces se vinieron Para mi casa Cinco chunchos De máximo Máxima jerarquía En la barra Máxima jerarquía En la barra ¿Cachai? Con la condicionante Del familiar Entonces le enseñé A afinar los instrumentos Le enseñé A comprar los paños Le enseñé La dimensión Le hice como un taller De instrumentos Y todavía molesto A mi primo con eso Que lo voy a afunar un día Porque un barrista De Colo-Colo Le ayudó a formar Parte de la barra De la Oco Y en paralelo Durante muchos años Yo he afinado El tambor El tambor En los bombos más grandes De la barra de Colo-Colo Que es de la gente De acá a Puente Alto La Nocedal Y muchas veces Los cabros vienen a dejarme El bombo acá Y yo lo afine Y son unos bombos De 40 pulgadas de diámetro Así una Un armadote gigante Y Solo para cerrar El círculo de las barras Uno de los directores De la Garra Blanca Musical Es el El Brian Un guatón Así un guatón Tatuado Así bien Canero Malote De los que dirige La barra de Colo-Colo La banda de De Colo-Colo Y que fue el uno mío En La Pintana En Taller de Batucada Y él lo diría musicalmente Es el Imagínate Uno de los que más La mueve ahí Y que Me dice Tío Es muy chistoso Porque es un guatón malote Que me dice Tío Hola tío ¿Cómo estás tío? Y sigue siendo Con respeto Claro Entonces cuando me ve Me fumando Hola tío ¿Cómo estás? Es muy bacán eso Oye Pablo Cerrando como el 18 de octubre Fue una conmemoración Con mucha gente en las calles Yo creo que hoy día Van a aprender Algunas ciudades Van a ver manifestaciones En algunos Algunos otros lugares No fue tan potente Creo yo En términos de violencia Como Como algún minuto Nosotros lo pensamos Como que tú también lo creíste Que ahora acabas de decir Yo creo que la estrategia De los carabineros de Chile En la dignidad Estuvo acertada Dejaron Solo Todo Bueno por eso se quemaron La iglesia incluso de ellos La dejaron sola Todo dejaron solo Independiente que Pensemos que hay Montaje o no montaje Y también por eso Pelearon los barristas Entre ellos creo yo Porque no había enemigo común No había enemigo común Claro No había enemigo común Necesitaba botar la energía De 7 meses En la casa Varios miles de personas Harta muestra Muestra artística Estos días voy a levantar Ahí mi Instagram Arroba Emilio el Mago También vamos a levantar Algunas imágenes Y alguna fotografía Y nada Porque estuvo bien Bonito Salvo por estas Particulares que te cuento De las peleas Entre las barras Si oye Me gustaría tocar un tema Que me parece súper importante E interesante Desde una perspectiva Como de Entender un poco Nuestra sociedad ¿Tú te acordás Negros que cuando empezó Este tema Del estallido O de la revuelta Sería un montón De gente cuica Por supuesto Diciendo que no lo veíamos Venir O personas que decían Oye Sabíamos que había desigualdad Pero no sabía Que les molestaba tanto Frases para el bronce Como esa ¿Cachai? Oye Viajen más tempranos Y para ahorrarse La plata Del pasaje O sea Cuestiones que realmente Son como que tú decís ¿Qué les pasa A toda esta gente Que opina esas cosas? Bueno Yo te cuento Negro que en general Las clases altas Son súper poco estudiadas ¿Ya? Se sabe poco Sobre las clases altas En general Los estudios que se hacen En distintas partes del mundo Desde la academia En la universidad Etcétera Se hacen sobre personas pobres O sobre estudiantes universitarios ¿Cachai? O sea Eso es lo que hay Es difícil acceder Desde el punto de vista De la información A los gerentes de banco A los dueños ¿Cachai? Es complicado Disculpa Disculpa Jerko Yo sé que tuve Algunas cosas que hace El tema de la estadística Es difícil por Porque no puedes llegar Porque no le importa responder O porque no se hacen Directamente cosas para ellos O sea Cuando yo he tratado de hacerlo No les interesa mucho responder Y son personas muy ocupadas Por ejemplo ¿Cachai? Pero también pienso Que hay un tema de celo De celo También De su intimidad De su ¿Cachai? Que Que por ejemplo Es como lo que ves Con 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 la televisión mismo O sea La televisión es muy Voyerista con el pobre O sea Lo muestran en sus miserias Cuando se les llueve la casa Y están ahí con el palo Haciendo Se muestran situaciones Que en realidad Son privadas En la televisión ¿Cachai? Y ese celo El pobre no lo tiene tanto De hecho Aparece en la tele Y hasta le gusta Aparecer en la tele Mostrando sus miserias ¿Cachai? Ven cosas como No sé Mea culpa ¿Te acordás de Mea culpa? Te lo dan No sé si lo dan todavía Pero ahí aparecía Aparecía a la gente Más bien marginal Diciendo un poco Lo que le pasaba Y como que Como que Pero las clases altas Son súper celosas Respecto a su propia intimidad Respecto a lo que les pasa A sus propios procesos ¿Cachai? Y ven esta cosa Como me imagino yo Esto estoy Carrileándome Como un signo De un poco De 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 Ordinario Como andáis mostrando La ropa ajena Como es La ropa sucia Se las encasa Por negro Oye pero las clases altas No le incomodan Mostrar el yade En instagram Pero si le incomodan Responder Yo creo que eso Más de ahora Y es más De la moda Que hay de instagram Pero las clases altas En general Han sido poco estudiadas Hay un libro Que se llama Historia natural De los ricos Que lo recomiendo Pero lamentablemente No me acuerdo el autor Pero ahí hablan un poco Voy a buscarlo después Para las recomendaciones El Yerko lo recomienda Pero en no recomendaciones En no recomendaciones No De ahí lo voy a buscar Con autor y todo Para que lo lean Pero Si Es complicado Ahora Que es lo interesante Lo que quería contar Porque creo que Salió esta semana En el mostrador La muestra Pero Se hizo una encuesta Donde se Invitó a participar A 500 personas Ricas ¿Cachai? Gerentes Dueños de banco Gente así ¿Cachai? Ya El quórum Para la cuestión De los 500 invitados Fue de 239 O sea Casi la mitad De la gente Participó en la encuesta Quiso participar Y Se les preguntaron Cosas como Un poco Para mirar la visión Que tiene la elite La gente con plata De este país Y para comprender Un poco Qué les pasa Y resulta Que los resultados Son Súper entretenidos Negros En el sentido De que Esta desconexión Que uno Antes del estallido O incluso Durante el estallido Lo podía constatar Ahora tenéis números Un poco Para ver En qué país Viven estos sujetos ¿Cachai? Entonces mira Solo vamos a darte Un par de datos Interesantes Respecto a este tema Esta gente Dentro de este estudio Consiguieron que El 25% De chiles De clase baja El 57% De clase media Y el 18% De clase acomodada ¿Cachai? Y es divertido Porque la realidad Según los parámetros En los cuales se mide Esta cuestión Te dice que Chile El 77% De clase baja No el 25% Que ellos creen ¿Cachai? Y la clase media Es un escuálido 20% O sea Los cuicos piensan Que el 57% El 60% De Chile Vive como sector medio Cuando en realidad No es así ¿Cachai? El 20% No más vive En ese sector Y el 3% negro Es de esta clase Acomodada Alta ¿Cachai? Que tienen Viven en otro país Otro país Totalmente O sea La configuración De nuestro país El real Es de un 77% De gente pobre ¿Cachai? Según las mediciones Que están aquí Por lo menos citando ¿Cachai? Pero viven Viven en otro país De plaza y tal Para arriba En el otro país Porque de verdad Hay otro país Es que además De plaza y tal Para arriba En otro país Todo funciona distinto Con negro O sea Aquí hemos conversado Estas veces De cómo Si yo viviera En Vitacuta También estaría Agradecido A los Pacos ¿Cachai? Porque la relación Que tiene la clase alta Con los catamineros Es muy distinta A la que tenemos Nosotros Como tú he dicho Muchas veces acá Aquí a los Pacos Nos dan susto Si te acordáis Cuando éramos chicos Teníamos 16 años Y los Pacos Te paraban así Por estar haciendo nada En la calle ¿Cachai? Y te paraban nomás Con total impunidad Y te trataban Como las pelotas Entonces No sé O por ejemplo También Es interesante Porque respecto A la salud Por ejemplo Ellos juran Los cuicos juran Que el 39% En la clase media Y el 18% En la clase baja Tiene plata para isapre ¿Cachai? Cuando en realidad En la clase baja El 0% Tiene exceso isapre Y en la clase media El 8% O sea En el fondo Salud privada En Chile Es solo para el sector Cuico De la población La gente De clase media Y la gente De clase baja No accede A la salud privada ¿Cachai? Entonces claro Obviamente Como ellos Están en isapre Tienen un sistema De salud Totalmente distinto Tú Tenés un problema En urgencia Va y te la arreglan Acá el otro día Hablaba con una Con la mamá Una amiga Acá en Puente Alto Dos años Esperando un puto examen Dos años Negros Dos años Imagínate Que en esos dos años Te puede pasar cualquier cosa Se supone que el examen Es para diagnosticar ¿Cachai? O sea Tenés que esperar dos años A que cachen recién Un médico O alguien Que te vea ¿Qué diablos tenís? Y en esos dos años Puta Sepamos O sea Probablemente te moriste En esos dos años Hay cien historias De llamados Cuando la gente Ya ha fallecido Claro Entonces Hoy el coño Lo llamo para saber No, si se falleció ¿Qué onda? O sea No uno No uno Cientos de Yo conozco Un par de De buena De buena De buena Conexión Y directamente Mira Lo tuve discutiendo Hace un par de días Por el tema del COVID Que familiarmente Nosotros Tú sabes que estamos Con ahí un tema Y que nadie ha llamado No hay seguimiento De la línea De nadie Y también hablamos Con un amigo Sobre lo mismo Me decía Loco Mi papá falleció Y me llamaron Después que mi papá Falleció de COVID ¿Cachai? Estuvo un mes Un mes hospitalizado Y me llamaron después Para saber Cómo estaba la relación Con la familia Y cuál era Su contacto estrecho Claro Una locura Una locura Entonces el tema De acceso A temas de salud Por ejemplo Para qué meternos en educación Lo interesante Que resaltan En esta encuesta Tiene que ver Con el tema El precio De las viviendas Tú cachai Que los cuicos Piensan Que una casa En la estación central Vale un tercio De lo que vale Una casa En Barnechea Por ejemplo Cuando la relación Es 30 veces más Una casa en Barnechea Vale 30 veces más De lo que en una casa En la estación central Entonces Viven en un país negro Toda esta clase alta Empresarial Que realmente Es como de Bills y Pap Como que Se compraron una película Viven en un mundo Que es totalmente diferente Al nuestro ¿Tú te acordás Que yo estudié Cuando yo estudié Había gente En la universidad Que no conocía De Plaza Italia Para abajo De hecho Para hacer sus vías Tranquilas Normales A veces no se movían De escuela militar Hacia abajo ¿Cachai? O sea Gente que de verdad Tú decís Claro Y cuando tú conoces El Barrio Alto Y te das cuenta Que estar allá Es súper distinto Porque todo es distinto Cuando tú vas Al Barrio Alto Y es una cosa Como que todo funciona Todo está limpio Tenís bibliotecas Tenís bibliotecas Tenís bibliotecas Tenís piscinas Municipales Donde vais Si querís Una vez fue un consultorio En Bar Neche No, en Viracura Oye, el consultorio Filete No había ni gente Esperando O sea Hasta la gente Enferma Se ve bien ¿Cachai? Entonces, claro Es como la diferencia Entre vivir En un país desarrollado Y vivir en el Congo ¿Cachai? Y eso es lo que esta gente No es capaz de vislumbrar No es capaz de ver Y por eso Que el estallido social Les tomó tan de Tan de De improviso Como no lo cacharon Porque efectivamente Chile es un país Tan de gueto Estamos tan separados Que la clase alta No tiene ningún contacto Con las clases bajas Desde ninguna perspectiva No tienen que pagarse El pique a la estación central O por la pintana Como decía El largo tour ¿Te acordáis? La canción de sol y lluvia Ven a pasear Por Pudahuel Y la bandera Antes de hacer un juicio Respecto al país Porque además Estamos en un país En el cual el 70% Vive ¿Cachai? Vive en la Entre comillas Clase media Baja o baja ¿Cachai? O sea Ahora mira Que personalmente Yo conozco poco El barrio alto Poco O sea Tú conocís mucho más El barrio altino Por tus redes Yo conozco mucho más Los barrios periféricos Y bajos Conozco mucho más Bajo de Mena Me sé mover absolutamente En Bajo de Mena Por ejemplo Pero en Vitacura y eso Nada He estado muy pocas veces También Siempre me llamó la atención Por ejemplo El tema de la platabanda La platabanda Entre la calle Y la acera Que siempre es verde Es verde y pulcro Y ancho Y ancho Y acá en Puente Alto Y acá en Puente Alto Tenemos piedra En ese platabanda Lleno de piedra Lleno de un montón de calles La platabanda Es sin así Desde deporte Así No se ve mucho menos Ahí Desde deporte Y sin exagerar ¿Cachai? Donde tenéis que caminar En Filita India No podís caminar Con una persona Al lado de otro En algunas calles ¿Cachai? De hecho Por eso que nosotros Hablamos mucho en la calle O sea Transitamos por la calle No por las No por las vereas ¿Cachai? Porque no tenemos espacio ¿Cachai? Entonces E imagina E imagina Que la calle En barrios populosos Es mala La calle está llena de hoyos Pero la vereda Tiene más hoyos Que la calle Claro ¿Cachai? Y los otros heavy Tú vayas No sé Por la nocedad O el molino Poblaciones que conozco Bastante bien Pero también en el En el volcán Cuando Te abordé Que yo me pasé Sí, trabajamos juntos Y trabajamos juntos Oye Las calles Chiquititas Cabe un auto Con suerte Un Fiat 600 Bueno Imagínate que las casas Las casas le hicieron Sin entrar de autos Porque la gente No iba a tener autos Claro Y ahora tienen autos ¿Cachai? Y están todas las calles Abarrotando Porque ir a pasar Es como No, y además de eso Las casas hoy día Los autos Lo entran a las casas Y le hacen rejas Y la reja sale Sale a la vereda Sale a la vereda ¿Cachai? Y donde Tienen que salir Y yo digo O sea Porque lo lógico Cada uno puede tener las cosas No digo que esté mal Pero tenía unas callecitas así Sin árboles Sin áreas verdes Sin colegios Sin consultorios O con muy poco Sin carabineros Sin bomberos ¿Cachai? Es terrible Eso lo conversé El otro día Yo acá No sé Yo vivo en Santiago Centro Quería una notaría Aquí en Santiago Centro Tienes como 20 ¿Cachai? Pero en Puente Alto Yo estaba en Puente Alto Fue el viernes pasado Una fila gigante En una notaría Porque en Puente Alto Hay tres putas notarías ¿Cachai? En el centro ¿Cachai? Para Puente Alto Que tiene 700.000 Habitat Versus Santiago Que tiene No sé 300.000 Oye El otro día Leí una estadística Sobre eso Y había hablado Algo así como Sobre la modernización De las notarías Bueno Ahí hay varias cosas chistosas Una que los notarios Votaron en línea Votaron en línea En una encuesta Para quien Para en línea Para no hacer Para no subir la tecnología En la notaría Pero votaron en línea Entonces Vichitosa la hueá ¿Cachai? Ahora están Ahora Ahora se abrieron un poquito más Los notarios Pero son todos familiares Más encima ¿Cachai? Que bien particular Los notarios Son una mafia Son contactados Es una mafia Los notarios Bueno Lo que quería decir Es que leí una estadística Sobre En Chile Hay alrededor de 340 parece Comunas O sea perdón Sí comunas Como 340 a nivel nacional Y la mitad de ellas No tienen notaría Cachapu A nivel nacional ¿Cachai? No tienen notaría No No tenía acceso Bueno Con respecto a lo que tú decías Estos datos de vivir Uno dice De placitarle para arriba Claro Hoy día puede ser un poquito más arriba En Providencia No sé O de las Condes para arriba No tengo idea Pero es muy notoria Las diferencias que tenemos Con nuestro otro Chile Nuestro Chile de ahí arriba ¿Cachai? Porque no lo conocemos No son cercanos Pero además de eso Ellos no nos conocen Y como tú dices No hay forma No nos mezclamos en los colegios No nos casamos entre nosotros O entre Con ellas o con ellos Y lo otro No participamos en actividades Juntos de ningún tipo ¿Cachai? O sea La gente de Barrio Altina Viene a ver Los guetos Como tour Es turismo social De hecho la UDI Tiene un programa Que se llama Vívelo Donde te vayas a vivir A la pintar Una familia pobre UDI también ¿Cachai? Durante dos semanas Cosas por el estilo Van a hacer trabajos de verano ¿Cachai? De hecho Es súper heavy eso Porque El único contacto Que tiene la clase alta Con las clases bajas Es básicamente Desde la servidumbre O el asistencialismo ¿Cachai? Pero no tenés Una persona Un amigo Una polola Una persona que tú quieras Que efectivamente sea De un barrio más bajo Que el tuyo ¿Cachai? Y creo que esa guetización También se da Y se replica En otros lugares Porque en Puente Alto También tenés Tenés sectores Que son distintos A otros Donde tampoco También La Por decirlo así La diferencia Socio económica Pesa demasiado En ambos lugares ¿Cachai? Seguro Seguro O sea También tenés Puente Alto Alto Entre comillas Digo Donde van Los propios colegios Donde están los colegios privados El Alicante del Sol El Bosque ¿Cachai? Y que son caros ¿Cachai? Para la realidad De Chile Para el nivel puente alvino Sí, para la realidad Claro Para pagar 100 lucas Acá en el bosque No le debes pagar 500 o 1 millón O 2 millones El nido de águila Yo lo tengo súper claro Pero también Pasa exactamente lo mismo Te juntáis con los mejorcitos ¿Cachai? Con los más acomodados Que sí o sí Va a tener Una pequeña empresa O va a heredar algo El papá Y también se genera Lo mismo que esto ¿Cachai? Nos juntamos los mismos Allá arriba Donde voy a tener autito Donde voy a tener Y se juntan los otros mismos Acá abajo Que van a ser barristas Y van a estar Apiedelándose el fin de semana ¿Cachai? Claro Exactamente El mismo dibujo Es el mismo dibujo Pero a diferente escala Oye Y dicho sea de paso Importante Uno de los principales Indicadores económicos Que se asocian Con la violencia Del Gini Es decir El nivel de Inequidad O desigualdad económica ¿Cachai? Las sociedades Más inequitativas Tienen mayores niveles De violencia Entonces Si hay una causa Como más bien estructural Podríamos decir Respecto de la violencia En los lugares Tiene que ver efectivamente Con la mala distribución Del ingreso Esto no significa Que tengamos que tener Una total y absoluta Repartija Total Digamos Equitativa Pero si Hay que eliminar Un poco estos niveles De segregación Porque eso genera Efectivamente violencia Porque al final Tú no estáis viendo A tu compatriota Como parte del mismo Cuerpo social Si eso es lo que pasa Si es lo que pasa Con los barristas Por negro Toda la gente Le echa mierda Porque encuentran Que los barristas Deberían hacerse Pebre yo solo Allá bien lejos En La Pintana En Puente Alto Donde viven Y dejarme tranquilo En mi casita En Providencia O en Santiago C En el caso mío Que también es un barrio Que no es de clase alta Pero tampoco Es más de residencial Tampoco es vulnerable Tampoco es vulnerable Entonces Claro Tú no puedes generar Un país Con un cuerpo De país Donde todos Nos sintamos partícipes De algo Bajo niveles De groseros Digamos De guetización Y de desigualdad Es difícil Oye Jerko Pablo Llevamos ya 45 minutos hablando 45 Soy bueno para hablar Jerko Pablo Soy bueno para hablar Jerko Pablo Como profesor Es bueno para hablar Yo estoy calladito Nomás escuchándolo Oye Amigos y amigas Solo voy a recordar En esta mitad de programa O esta no sé si mitad 80% programa De esta revuelta Número 16 Dije 16 Sí Que tenemos Dos auspicios Tenemos a Aura Ediciones Chile Que lo pueden buscar Manda libros a todo Chile Que aquí yo tengo un librito En este caso Tengo a Chile Zombie Y Jerko también Está mostrando ahí de pasada Jerko Pol la mano Multiflotal Multiflotal Que los pueden encontrar En Barrio de Fran Pero se ve Se ve pegajosa Y rica Que hagan Y pueden encontrar Allí en Barrio Frank A los chiquillos De Apicalo Lonquén A los chiquillos De Aura Ediciones Los pueden encontrar En Aura Ediciones Chile Envían libros A todo Chile Busquen su reseña Hay harto Booktuber Haciendo reseñas de ellos Está bien interesante esto Y Instagramers No sé como se llaman Los Instagramers Que hacen El tema De los libros Pero Insta Instabook Instagramers Instabookers No sé Instabookers También para que los miren ahí Y Apicola Y un bajo Lonquén Ahí para que secan Los chiquillos Despacho a todos los chiles Vía Starken Y También En el Barrio Frank Pueden encontrar su Miel El Jerko está comiendo Una que es de Ulmo Ulmo Que está bien buena Si yo tengo una Una por ahí Oye Si te pone la gargantita Propolio también Propolio Y tiene más cosas Cremas Propolio Multivitamínicos Multivitamínicos Tienen varias cosas Así que bien rico Y tienen una miel Una miel Jerko De 2.5 Así un mielón Un mielote Cachai Que también está bonito Para comprar Para regalos Para todas esas cosas Oye Jerko Pablo Ya tenemos que empezar A cerrar el programa de hoy Si Post 18 Estamos ya En los últimos minutos Vamos a hablar Y dos cosas Que te quería comentar O sea que comentaron Más que nada Hemos hecho dos entrevistas Nicolás Grauda Del Frente Amplio Y Álvaro Arazo Del Partido Socialista Son las dos primeras entrevistas Están dando vuelta Creo que es el capítulo 11 y 13 No estoy seguro Pero ahí lo pueden buscar Ahí en la línea De La Revuelta Lo pueden encontrar en Spotify Lo pueden encontrar en YouTube Donde hablamos con estos dos personajes Uno De la nueva generación de políticos Y otro de la vieja generación De políticos chilenos ¿Qué te ha parecido ¿Qué te ha parecido Ese descubrimiento En términos de Preguntas De Entrevistador Yerco Pablo O de conversador también? Sí, no Lo de entrevistar Ha sido un aprendizaje Bueno Yo la verdad No tenía Y tú me has ayudado Harto ahí Como a ver un poco Cómo es la estructura De las entrevistas Que hay que hacer Etcétera A mí me ha gustado Mucho entrevistar Encuentro que es interesante Hay elementos Que son importantes Porque tenés que preguntar Pero ser amable Al mismo tiempo ¿Cachai? Y a veces Claro Por ejemplo Si estás entrevistando A alguien del Partido Socialista Como Álvaro de Brazo Te dan ganas de ¡Ah! ¿Cachai? Pero no podís Porque en realidad Esto es entrevistado Tú no podís tratar mal A una persona Que viene a tu casa Digamos A contarte lo que está haciendo Entonces Como que a mí Lo que pasa es eso O sea Como esta cosa de Pucha Me gustaría Pero de repente No porque sea un invitado La dualidad La dualidad Entonces Hay que ahí entrar Hay que ser muy Muy Como muy sutil Y bien inteligente Para poder preguntar ¿Cachai? Cosas que pueden ser incómodas Pero que no suenen tan incómodas Para que te contesten ¿Cachai? Si ahí uno tiene que aprender A colgarse de lo que ellos van diciendo De palabras De momentos De cosas Para deslizar una pregunta interesante Es bien jodido eso Pero es bien bonito también Es difícil Si no es para nada fácil Y estar Pero en todo caso me gusta Porque es muy interesante O sea La entrevista con Nico Me gustó bastante Ahí uno se da cuenta también Como piensa la elite Porque te acordáis Que el Nico Decía que uno de los componentes Importantes Desde el punto de vista de él Para explicar el estallido Era el tema De la incertidumbre ¿Cachai? Y claro porque Para el cuico negro La incertidumbre es terrible Porque nunca han vivido incertidumbre Pero para el bajo pueblo negro Viene incertidumbre todo el tiempo Por eso que yo le preguntaba Le digo Oye ¿Que no se da la seguridad? Porque tú De verdad De verdad Te parás ahí arriba Un cajón de tomate Y dejás de cagar Cuando tenés la seguridad De que tu vida va a ser una mierda No porque Entonces ahí Me da risa Porque veis como esa perspectiva ¿Cachai? Ese cambio de perspectiva Son opiniones Pero en el fondo Es como Cambia la perspectiva Porque también cambia Desde el lado que te ubicáis Para mirarla Es obvio ¿Cachai? Desde donde yo me construyo Para arriba Hace unos días Estuve con un amigo Que canta Le estuvimos haciendo un clip De trap Y que ahora está vendiendo Fruta y verdura Y una cantidad de cosas En la calle Maní Y ha crecido Está pensando Empezó a trabajar con el hermano Y me contó Que está bacán Y que está pensando Irse a trabajar a otros lados Le está yendo muy bien Y me decía Pero cachai Que llegué a esto Porque Son amigos flight Cachai Unos amigos choros Me decía Me quedaban dos días Para pagar O tres días Para pagar La plata Para mi hijo O algo para mi hijo Yo había quedado sin pega Y por la revuelta Porque él trabajaba En los buses Y Y no tenía ni uno A dos días Ni uno Nadie a quien pedirle La plata Ni siquiera Plata guardada Ni siquiera Un colchón Para decirle Y también Tratando de responder Con el hijo Cachai Tratando de salir La pega Me decía Y no le quería decir A esta loca Que no me llevo bien Hoy día con ella Pero siempre he dado plata Que no tenía plata Cachai Y bueno Y ahí le salta Un amigo Que le dice Oye Vamos a vender Fruta a la calle Y se fue para allá Y cachó Y le empezó a ir bien Y pudo apañar Cachai Pero Me decía Yo estaba listo Para salir a la calle A otras cosas Oye Y en ese sentido Que me contáis El domingo Me tocó Pasar por La feria Aquí cerca De mi casa Y la cantidad De coleros Una cosa Vero gigante Unos coleros Pero eran como Dos cuadras De feria Y como 4 o 5 Alrededor de coleros Y lo que me llamó La atención Es que El colero Se mezclaba Entre gente Que parecía cuica Vendiendo ropa usada Por ejemplo Como niñitas cuicas Así como vendiendo ropa usada Y gente con Cara más de Proleta Cachai Inmigrantes Los que uno se espera encontrar Pero oye Había gente Como de todas las clases Sociales Entre comillas Dentro de los coleros O sea Había harta gente Entre comillas De clase media Que le ha pegado Muy fuerte Conozco un par Y también me han pedido Roma Hemos tratado ahí De apañar Que han tenido que salir A bandera De la feria No queda de otra De hecho Después te voy a hacer El comentario más En la interna De algún conocido A nosotros Más de cabros Que están en esa vivienda Así que bien Que un vecino Acá cerca Así que bien Bien complejo El mono Pero también Como tú decías Ha sido bien entretenido Entrevistar a estos Que son políticos Igual de fuste Independiente de que uno Tenga 40 años Y el otro tenga 60 Cachai Son locos que La tienen bastante clara Con acierto Y fracaso Y mala onda O buena onda Aparte de nosotros Con ellos Pero tener a Gravu Y Álvaro Erazo Son dos por otros No y además Son A mí Además me cayeron bien Además me cayeron bien Los dos Cachai Así que no Súper contento yo De iniciar el proceso De entrevistas Oye seguramente Ellos van a tener En cualquiera de los monos Van a tener algún cargo En algún minuto Así que ahí los vamos a tener listos Probablemente En una de esas Oye Yerko Pablo Nos queda nada Estamos ya cerrando Este programa de hoy Estoy súper contento Post 18 De poder realizarlo Este 18 Delante había algo Que te quería decir Con el tema del 18 Al principio Que fue bien llamativo Esto del Guasón Cuando sale la película Y después Pasa la revuelta en Chile Y los memes eran ¿Qué tan bacanes son en Chile? Que después de dos semanas Del Guasón Hacemos el remake Pero así De la pulenta En la calle En versión real ¿Cachai? Sí Yerko Pablo ¿Vamos con Los caraduras esta semana? ¿Los tenemos? Yo tengo dos acá ¿Tenemos dos no más? A ver deja pensar Conversamos dos Yo sé que Bueno pongamos los dos Y vemos quién ganaba Ni siquiera dijimos Quién ganaba Parece que estamos Estamos con Con la Con el fervor Del 18 Del 18 Oye bueno Nuestro primer Caradura Oscar Cifuentes Que para los que no lo conocen Es el famoso Giovanni El Paco infiltrado En dormida Allá en Peña Loren No sé ¿Qué opinás De la infiltración? Caradura Caradura ¿Cómo te vas a meter? Mira Es que es bien particular ¿Cómo te vas a meter A la dormida? ¿Cachai? A hacer desarrollo social Desde junio Julio creo en adelante Con un carnet falso En teoría En teoría A incitar A marcha Actividades Violentistas A ataque a la comisaría A poner lucas En teoría A poner todo esto Porque no lo tenemos muy claro Hay algunos audio Dando vuelta y todo Pero además de eso Salí En el programa de Canal 13 Contra viento y marea Mira Yo O sea Claro Están los testimonios De la gente Que dice que este sujeto Pasaba plata E incitaba a ir A hacer actos violentos A la comisaría Hay un audio también Pero no sabemos si es de él O sea No se sabe mucho Que es lo que Que es dato Y que no es dato Ahí Bueno Yo quería hablar un poco Del tema de la fake news Creo que es importante A propósito Sobre de acá Pero fíjate que A mí lo que Lo que me llama la atención Y me da un poquito de lata Es que no sé si te acordáis Pero durante el estallido Durante la revuelta Un poquito después Salió una información Respecto de La gente que Estaba a inteligencia Siguiendo Dentro de los Distintos lugares de Chile Y en general eran Tipos muy peligrosos Por negro Eran activistas Desde la perspectiva ¿Cómo se llama? Ecológica Que defendían Los lugares Respecto del agua O las zonas de sacrificio Dirigentes sociales Eran dirigentes sociales La gente de gas Oías comunes O sea Esa es la gente Que los pacos Siguen Con la inteligencia Con sus servicios De inteligencia ¿Cachero? O sea Se están metiendo Yo a lo mejor Está bien A lo mejor Yo no soy No sé nada de inteligencia No sé qué tiene de estratégico Seguirlo a ellos Pero a mí Me encuentro que como objetivo Andar Andar Espiando Porque eso es lo que hacen Los servicios de inteligencia Espiar Básicamente Y tener bases de datos De gente que Se dedica A hacer A hacer Digamos A aglomerar El tejido social Porque eso es ¿Cachar? Lo que hacen los dirigentes Me parece Súper mal O sea Yo esperaría Que estos tipos Infiltren narcotraficantes Células terroristas De distintas especies No sé Pero no A la vecina De la esquina Que organiza La olla común ¿Cachai? O al loco Oye A mí lo que me da vergüenza De la inteligencia artificial Artificial De la no Perdón De la no inteligencia O de la inteligencia No sé cómo se llamar Es que me da pudor Decir inteligencia A la cuestión Es que salga Jerko Hagamos una operación Te infiltras aquí A la esquina Con los locos Te infiltras Y no sé cosa Pero salí En la tele ¿Qué nivel De inteligencia? Es que De verdad Me parece irrisorio No sé si lo hacen Es como Es como las cosas De Piñera No sé si lo hacen Con su qué Pero Me parece ¿Cuál es el nivel De planificación De un tipo Que se va a meter A una actividad Comunitaria Social Independiente Que hayan Que hayan Activistas Y delincuentes Y luego Que hacen No sé Que hacen Ataques Contra las comisarías No tengo idea Pero me parece De una Vulgaridad Y es Tremendo Que En términos Tú no sé O sea Que en términos prácticos Primero Uno puede decir No Empezó a trabajar Empezó a hacer la pega Y después salió el programa Listo Puede ser Pero mi pega es Saber que vas a salir En ese programa Antes de cualquier cosa Si no puedo Si no puedo Investigar a mis propios Paco De lo que han hecho Y no han hecho ¿Cómo voy a investigar A otros? Bueno por algo Tuvieron que resolver La ANI Porque la ANI Se mandó unos papelones Enormes Respecto O sea Yo creo que Ya tengo el tercer Carepalo Bueno pero lo que Estás diciendo Es que la ANI Tuvieron que sacarla Los papelones Enormes En términos De lo que pasó En la Araucanía Respecto De los casos Que estaban Investigando allá Con implantación De pruebas Cuando perdieron Un montón De elementos Porque los míos De prueba No eran suficientes O sea No sirven para nada Negros No sirven para nada Y es super heavy Porque yo creo que Se necesita tener Un buen organismo De inteligencia Dentro de Carabineros O dentro de las policías Oye si Oye los argentinos Pueden correr el cerco Hasta Cartagena Sin atado Tenemos suerte Tenemos suerte Que ellos también Tengan la escoba Si no hace rato ya Y viste Y viste Vamos a estar así Pero loco Loco Si lo pueden correr Y nadie va a saber O sea Podemos izar acá La bandera argentina No Yo no sabía O podemos izarla Y los locos La van a ver Por la tele Imagínate No pero tienen Todos los datos Respecto de La viejita Que organiza Las ollas comunes A ella si La canchan bien A ella si La tienen bien Identificada Pero el espía argentino No A ellos lo investigan Lo siguen Los picanean No a Medvedere También en algunos casos Si pero los picanean Oye Yerco Pablo ¿Quién es nuestro Segundo Careparo de la semana? Bueno Víctor Pérez Un invitado Bastante recurrente Dentro de nuestro Dentro de nuestro Humilde programa Que en realidad Víctor Víctor Pérez Sí Víctor Víctor el ministro Dijo en la semana Que el carabinero este No estaba haciendo nada Si había incitado A la violencia No pero estaba bien Todo bien No había ningún problema Si él Porque viste que se dice Que él organizaba Algunas actividades De manifestaciones Violentas en la calle Algunas cosas bien graves Y Víctor dijo No bueno Que si le había hecho eso Estaba parte de su trabajo Pero además de eso Que estaba En sujeto a Investigación El robo De la De la De la Cédula de identidad Del Chico de alto auspicio Que se le pierde la billetera Que no sabemos Se le pierde ahí Con los carabineros Que es impensado Porque son tan Dignos ellos Que entregan todo Nunca le entregan la billetera Y el carnet de identidad Aparece acá Y él dijo Que no Que estaba bien Que era parte De la inteligencia No sé cosa Pero me parece Cari raja Eso es bien Impresentable A todo esto Que de repente Oye hicieron renunciar Del registro civil Si más encima Bueno es que Hay una filtración De correo ahí Pero le hicieron renunciar Diciendo que no tenía Nada que ver con eso Si no Diciendo que no tenía Nada que ver ¿Qué les pasa? Si es súper raro Oye el tema Imagínate que en este minuto Podría haber un Paco Con mi identidad En alguna comunidad Mapuche De infiltración Chascón Chascón Imagínate Chascón Oye pero Jevi Además podían votar Dos veces Estaban inscritos Dos veces Bueno Le piden renuncia Al tipo del registro civil Y dentro de esa renuncia El gobierno dice Que no tiene que ver Con eso Tiene que ver con otras cosas Así como el robo Ah ¿Sabes cuál fue la frase? Yo ahora la recuerdo Dijo que Necesitaban A un A un Dirigente del No sé cómo se llama Un gerente No sé cómo se llama El La máxima autoridad De registro civil Pero necesitaban Que esa persona Fue uno De carácter más técnico Que él no era tan técnico Ya El detector El director Sí creo que es Oye bueno ¿Y sabes cuál Es el tercer Carepalta De hoy día? ¿Quién? Esta semana salió Hablando Uno de los fiscales nacionales Sobre ¿Te acuerdas El informe De los K-pop? Ah sí La big data El informe ¿Cómo no va a ser Carepal o eso? Esa es nuestra inteligencia Se lo regalaron Se lo regalaron Jerko Pablo Como Un souvenir K-pop Vagabundo Ilustrado Y una cantidad De locos En Twitter Que era el seguimiento Y que los venezolanos E infiltrados cubanos Habían hecho todo esto Que después Bueno Ya está de más decir Que no habían Las redes sociales Se llenaron De voz Diciendo que nos pagaban 30 lucas Cada persona Que íbamos a la manifestación Mira 30 lucas Yo fui Un mes seguido ¿Cachai? Me hubiese ganado 900 lucas Pero Pac Oye Que el Partido Comunista Financia esas cosas Oye Mi palito ¿Dónde está? Oye Partido Comunista Ya Mánden la plata Miren Mánden la plata Liberen los correos Mánden la plata Y liberen los correos ¿Y qué más iba a decir? Iba a decir otra cosa Pero no me acuerdo ahora Oye Bueno Yo creo que Esta semana salió eso Pero creo que también De un carepalo Tremendo Haber levantado eso Como información fidedigna Potente E importante En el minuto Me parece que es Tremendo Una tremenda vergüenza De esta empresa española Que estos locos Aducen que era Una gran empresa Y que además de esos datos Tenían toda la valía posible Loco Que eran datos Paupérrimos Flight de fome Que tú y yo Podemos sacar de las redes sociales En este minuto Es verdad Yo tengo un grado De que pueda hacer eso mismo No ver de palabras Habla de cuestiones Los puedo hacer yo Unos carepalos Pero de Bueno Ahora No sé quiénes son los carepalos Sé que el informe es carepalos Pero a quién se lo damos Al loco que Al loco que le dice Tome Yerco Ahí está el informe O al loco que dice Oh Aquí está el informe Yo voy a hablar sobre él Y habla sobre el informe ¿A quién le damos el carepalos? No sé Eso fue un papelón institucional enorme A Chile A Chile Al Estado Al Estado chileno Al Estado chileno No sé Ya tenemos tres entonces Yerco Pérez Estado chileno Oscar Cifuente ¿Cuál es el carepalo De la semana? A ver Yo voto Por Oscar Cifuente Me gusta votar Por el infiltrado Infiltrado máximo El infiltrado Sí Es que es como tú decir ¿Por qué no podés salir En un programa de televisión? ¿Cómo es? O sea No No Aparte que ya El hecho de andar Bueno No sabemos bien Qué pasa ya Bueno Yo creo que Oscar Cifuente Lo que pasa es que Pérez Igual ya se lo ha ganado No Cifuente Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Perfecto Ya Oscar Cifuente Se lleva el premio El carepalo Esta semana Un aplauso virtual Fíjate Negrito Que acá podéis poner Aplausos Mira Ahí Aplausos ¿Cachai o no? No No se escucha No escucho Pero no veí El El Ah Verdad Ahí Busquen reacciones Y pon aplauso ¿Cachai? Bacán Esto lo debíamos empezar a ocupar Aplausos Sí Totalmente Ahí ¿Viste? Weón La raja Weón Mira Hay una cornetita también Cornetita también Los vamos a empezar a ocupar Esta iconografía Sí Están buenas Puedes aprovechar Todos los cambios que hizo Zoom Está bien Hoy no había que echado Oye Erco Pablo Ya cerremos con La recomendación de esta semana Y con eso cerramos Nuestro programa Número 16 Ya perfecto Yo quiero reventar La banda La banda de un amigo Estoy buscando aquí en Spotify Pero la banda se llama La Vuelta al Mundo Y La Vuelta al Mundo Bueno es la banda de Víctor Fernández Un amigo mío del colegio Es una banda que se juntan Desde esos años Antes se llamaba El de Son de Smartenot Y ahora se llama La Vuelta al Mundo Y la verdad es que Sacaron un single nuevo Que se llama No lo podrás parar Está abierto ya en Spotify Se los recomiendo a todos Para que lo escuchen Y sigan a la banda De nuestro querido Víctor Es bastante bacán Ver como estos amigos míos De la infancia De la adolescencia Se siguen juntando Y siguen haciendo música Un saludo Para Víctor Fernández Y para Rodrigo Hoyos Que son mis ex compañeros De curso Así que un abrazo gigante Y vamos a ver Si lo podemos poner En un pedacito Como Cortina Podría ser de repente Podría ser Podríamos tirarlo Oye Jerko Pablo Lo que sí vamos a hacer Es dejarlo en la bajada Del Instagram O sea perdón Del Youtube Abajito voy a poner El link de la banda Para recomendarla En Spotify Oye Jerko Pablo A mí me gusta mucho De Walking Dead Igual no lo vi No vi todo Divaco en la novena temporada Y me perdí Me perdí como En la sexta temporada De Walking Dead Pero siempre me pareció Una oficina entretenida Después se puso un poco Compleja Pero los primeros años Fueron muy muy entretenidos Y el otro día descubrí Porque no lo sabía No soy tan fans Que hay una Una Serie que se empezó A hacer paralelamente A The Walking Dead Que es la precuela De Walking Dead Que cuenta la historia Cuando la gente Cuando empieza a pasar Lo que ve Empieza a pasar Porque The Walking Dead Parte Cuando ya está Ya están Están los todos contagiados Están los zombies Ya dominando Claro En el Fear The Walking Dead Está Lo previo Cuando el mundo Todavía es mundo Antes que se transforme En Empiezan a llegar Los primeros casos Un par de cachureos Por entre medio Y empieza a actuar La policía Voy como en la Primera temporada Terminando la primera temporada Y está Bien bueno Tiene seis temporadas Yo no he visto Walking Dead Pero Se supone que es una enfermedad ¿Por qué? ¿Por qué habían zombies? Hay varias cosas ahí Pero es una enfermedad De una Es que aquí se explica Más quién es la otra Porque la otra Nadie sabe mucho Ahora lo que se Yo leí una de las Un cómics Y que después hay un libro Y después estaba De cuanquita Yo no leí el cómics Leí el libro Y ahí se dice Que Fueron Como esporas Algo lanzado al aire En algún minuto Que contagió Que contagió a todo el mundo Ya Todos somos muertos vivientes Si Cuando nos moramos Entonces Uno Si tú te mueres ahora Te transforma ahí en Si es que no te corto la cabeza ¿Cachai? Uno te pega un balazo en la Acá Y es una escora Como que la tira Un grupo de científicos Malos Un diabólico Un Estado No sabía quién ¿Sabes quiénes fueron? Los comunistas Yo creo Fue maduro Fue maduro Maduro Los comunistas Los kpop Todos esos hueones Le hacen ese tipo De cosas Oye Jerko Pablo Estamos cerrando el programa Nos estamos repasados ya Creo Un placer siempre Conversar contigo Nos estamos hablando Creo que quedó Bien entretenido este programa Así que Muchas gracias a todas Y a todos por participar Si Un abrazo para todos Besitos Besitos Chao Chao Y negro Un placer como siempre Conversar contigo Lo pasé estupendo Increíble No se olvide Tomarme el cita Tomarme el cita Con tecito Tomarme el cita Y leer libritos Jerko Pablo Nos vemos la próxima semana Estamos en La Revuelta La Opinión de los C3 Y estamos en Spotify Y Youtube Hasta luego Hasta luego